Ya tenemos aquí a nuestro hermano y amigo Edgar Suárez, el hombre que ha revolucionado la salsa. Bienvenido hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Más que feliz, más que feliz, todo un honor, verdad, estar aquí con ustedes. Muchas gracias por recibirme, bendiciones. Cuéntame, los proyectos. ¿Qué es lo que hay ahora con la carrera de Edgar Suárez? Bueno. ¿Hacia dónde vamos? Estamos ya prácticamente en vías de terminar nuestra producción. Ya tenemos seis canciones, vamos a lanzar el día 7 ahora de febrero. El día 7 de febrero vamos a lanzar Amantes sin barreras. Luego vamos a estar trabajando en unos merenguitos y unas bachaticas para el disfrute de toda mi gente linda, ¿verdad que sí? Diversificando. Exactamente, como parte de la producción para terminar. También venimos trabajando varios videos musicales y vamos a estar viajando en diferentes países para lograr esto. Qué bien. Yo entiendo que esas canciones tú mismo las escribes, pero ¿quién te hace los arreglos y los...? De hecho, mi hermano menor y Misael Suárez son las personas que me están escribiendo. Yo solo soy el... El que interpreta. El intérprete. Exacto. El cantante. Yo escribo, sin embargo, como tengo estas dos personas que me están escribiendo y están haciendo un trabajo preciosísimo, me he prohibido de tocar eso ahí hasta ahora. Simplemente estamos trabajando lo que me están dando a mí, lo que me están brindando, ¿verdad que sí? Qué bueno, pero me imagino que ellos están registrando de inmediato esas canciones. Sí, 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 sí. Todo, todo, todo está registrado. Esas canciones están calando bien. Por ejemplo, una canción que tú tienes, que me gusta mucho, Luna Nueva. Luna Nueva. Está penetrando bien. Sí, sí, gracias a Dios sí ha tenido un abrazo, el abrazo del público, de verdad que sí. En todas partes del mundo que hemos ido ya, ya estuvimos en Ecuador, estuvimos en Colombia, recientemente estuvimos en Santo Domingo. Y de verdad que sí, la aceptación del público es algo precioso y que estamos de verdad, bueno, procesando, vamos a ponerlo de esa forma. Se comenta mucho que Edgar Suárez es un artista de pueblo, orgánico, porque te hemos visto hasta en los trenes, en los lugares públicos, cantándole al pueblo, para que el pueblo comparta contigo. ¿Cómo te surge esa idea para llegar más al pueblo? Pienso que es importante, se me hizo importante poder ser un embajador de nuestra música aquí en Nueva York. Y para mí de verdad que es un orgullo grandísimo, a pesar de que muchas personas pueden pensar que, wow, cantando en los trenes, cantando en la calle, bueno, para mí de verdad que es un orgullo muy, muy, muy grande poder representar a Santo Domingo aquí en las calles de Nueva York. Gracias a eso pudimos ser features en The New York Times, The New York Post, AM New York, y un sinnúmero más de cadenas de difusión que, bueno, que han visto el trabajo tan bonito que venimos haciendo y para nosotros es verdad un verdadero orgullo poder estar representando a nuestro país aquí. Y ha recibido Edgar Suárez, si no te sientes cómodo no me tiene que contestar, algún apoyo de las autoridades de Nueva York, llámese consulado, cultura, ¿tú sientes que te han apoyado en tu carrera? Porque tú eres un dominicano que ha trascendido. Mira, a mí me estaba dando la mano mucho la anterior gestora de cultura. Ok. Estamos hablando de la directora de cultura saliente. De la pasada. Sí. Batista. Sí, ella misma, sí, que hizo un gran trabajo, Batista. Batista, el nombre de ella, se me escapa, Lourdes Batista. Lourdes Batista. Lourdes Batista me acogió y recuerdo que fue el mismo día que anunciaron la muerte del caballo mayor. Ok. Y yo estuve, yo estaba en una reunión, de hecho, estábamos en una reunión allá en el comisionado de cultura y ella pudo haberme pospuesto la presentación frente al público y todos los demás. Sin embargo, ella dijo, vamos a recordar a Johnny Ventura y de la mejor manera con un joven dominicano que está haciendo, representándonos aquí en la ciudad de Nueva York con nuestros ritmos, nuestra música. Qué bueno. Y de verdad que para mí fue un... Te dio la oportunidad de interpretar. Esa ha sido la mayor representación de apoyo que yo he obtenido de las distintas autoridades para decirlo. Y ella ya no está allí. Sí. Pero después de ahí yo creo que... No, vamos a hacer un llamado. Es cuestión de esperar, es cuestión de esperar. Hacer un llamado por esta vía a la nueva incumbente de ese Ministerio de Cultura de aquí de Nueva York, que es tan importante, y también al cónsul Elijo Jaques, porque en estos jóvenes, señores, que está el futuro de la patria. Estos son los jóvenes que tienen esa gallardía de día a día enfrentar el frío y las temperaturas de esta ciudad. Y echar para adelante. Te veo con la bandera dominicana siempre orgulloso. Siempre en alto. Tú eres un genuino representante de la salsa, de verdad que sí. No, debería... Estamos orgullosos de este programa, de esta plataforma. Eso me llena el corazón, me da energía para continuar adelante con mi proyecto, de verdad que sí. Yo me siento muy feliz con el apoyo que el público me está dando. Oye, no deja de sorprenderme cómo las personas, cuando yo estoy cantando merengue en el subway, cómo se ponen, y aplauden, vienen aplaudiendo desde por allá, lejos, los muchachitos bailando. Y yo me digo, wow, mira, fíjate, si estuviéramos invirtiendo más, en nuestros ritmos, en nuestra música, en nuestras letras, nuestros niños estuvieran teniendo una idea distinta a de lo que se está viendo hoy en día, porque los niños son esponjas. Me preguntan que por qué yo no me voy por lo... Por el dembow... Por la música que se está usando ahora, sí, exactamente. Por lo más... Yo les digo, para mí toda la música es bonita. Claro. Sin embargo, yo pienso que el mensaje debe ser otro distinto. Claro. Yo pienso que uno no puede simplemente no tener... Tomar responsabilidad en lo que uno está haciendo. Uno tiene que ser responsable por eso, ¿no? Como artista tienen una responsabilidad muy grande, y es con los niños, y con los niños. ¿Tú me entiendes? Con las personas que están... Sí, con la generación que va subiendo, que va creciendo. Exactamente. Y si los niños se crían escuchando constantemente el mismo tipo de mensaje... Se le va grabando. Claro que sí. En la psiquis. Y eso que vamos a tener... Y va a repetir eso que él escucha. Exactamente. Entonces, como yo siento esa responsabilidad, hago este tipo de música que estamos haciendo. No que me creo mejor que nadie, no que pienso que la música en sí es algo feo. No, no, no. La música es bella. Es el mensaje que hay que... Tenemos una pequeña diferencia ahí con el mensaje. Yo en estos días estaba haciendo un análisis. ¿Verdad? Así como uno... Uno especialista en el ritmo de la salsa, pero yo decía... Wow, después que murió Víctor Wilde. Ok. ¿Qué ha pasado con los arreglos? ¿Qué arreglistas quedan de refuerzo? Hay mucho. ¿Qué ha pasado de él? Hay mucho. ¿Así con tanta capacidad y calidad como Víctor Wilde? Sí, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. El mismo Gillo Sarante es arreglista. Oh, no sabía. A pesar de no estar... Quizás no está haciendo arreglos para nadie ahora mismo, pero él es arreglista. Él puede arreglar cualquier música. Él es una persona con mucha experiencia. ¿Tú me entiendes? Hay muchos artistas en Santo Domingo, muchas personas que pueden trabajar en música. Ok. ¿Y qué te parece la plaza de Puerto Rico en el tema de la salsa? Puerto Rico todavía no le he tocado. Puerto Rico no me ha tocado aún. A pesar de que yo voy mucho de vacaciones allí, pero todavía no lo he tocado. No lo he tocado. Ahora pienso volver a Santo Domingo, pero quiero grabar diferentes videos musicales para la producción. Y también vamos a hacer televisión allá otra vez. Oh, qué bueno. Y luego quizás toquemos Puerto Rico. Si voy a Puerto Rico ahora, voy de vacaciones quizás. Y nadie sabe porque yo estuve en Ecuador de vacaciones. Y allí fue que yo presenté Luna Nueva. ¿En Ecuador? ¿En Quito? No, en Guayaquil. En Guayaquil. Yo fui de vacaciones. Yo no tenía en mente trabajar mi música. Sin embargo... Y se dio espontáneamente. Dios está trabajando muy cerca a nosotros. Yo me siento así. Yo siento que Dios está tomando paso a paso mi proyecto. Y me está poniendo en los lugares donde debo estar. ¿Sí? Eso es lo que yo siento. Yo lo llamo eso. Yo lo llamo Dios. ¿Ve? Porque yo soy una persona creyente. Creyente. Exactamente. Tú tienes algo interesante. Que aparte de artista, de la voz impresionante que tienes. Tú tienes como el flow de artista. Por ejemplo, a ti se te puede buscar para una película. Porque tiene como... Puede ser cualquier personaje. ¿Nunca te han tocado esas puertas? Yo creo que... Yo... Para participar en películas. Sí estuve en una película de un joven dominicano. La primera película. De según ellos dicen, con visiones futurísticas o algo así. Michael, hermanos, algo. Pero reciente o película... Reciente, el año pasado. Fue un pequeño sketch. No fue nada fuera de los... O sea que, mira, yo no estaba tan lejos. Eso yo... Ahora que te veo así... No, eventualmente también estaremos explorando ese mundo. Porque se supone que todo el mundo es un actor. De una manera u otra. ¿Sabías? Sí, claro. Todo el mundo tiene un talento interno. Pero solamente hay que desarrollarlo. Ciertamente. Pero a la vez todo el mundo actúa. Fíjate, cuando tú vas a la casa de una persona, que la ves con un vestido, y que quizás el vestido no esté tan bonito, y la persona se siente frente, tú no le vas a decir directamente a la persona que está peor el vestido. Exactamente. Oye, una cosa, Ekar. Sí. Cuando tú eras joven, te gustaba la salsa, me imagino. Y tú tenías unos referentes. ¿A quiénes tú escuchabas a nivel de salsa? Wow. No importa, a nivel mundial, dominicana, Colombia, Puerto Rico. Esa salsa que tú escuchabas siempre. El Canario, el grupo Nietzsche, los adolescentes, Frankie Ruiz, Ray Ruiz, Mark Anthony, Celia Cruz. Ok. De Santo Domingo, ya mencionamos el Canario, de verdad que sí, Raul Rosendo. Exactamente, Raul y Rosendo. Raul y Rosendo, exactamente. Exactamente, esta vertiente nueva también con Víctor White, Revolución Salsera, Chiquito Timbala, toda esa gente son personas que me han inspirado a mí a continuar, porque están haciendo un trabajo bien bonito, el mismo Sex Appeal, esa confianza que él tiene al presentarse, es una cosa que yo admiro muchísimo, tú me entiendes, quizás a mucha gente no le gusta, pero a mí me llena de inspiración. Claro, definitivamente, y Sex Appeal viene del merengue, porque él era músico. Tú ves, eso no lo sabías. El que está de Ramón Orlando y Cuco Baloy, de ahí viene él. Qué buen dato, qué buen dato. Pero sí, todos estos artistas grandes que han pasado por el mundo de la salsa y que todavía están ahí, Tony Vega, todas estas personas me han inspirado a mí a continuar con mi proyecto. Qué bien. ¿Y cuáles son las canciones que más te piden cuando tú estás en vivo en una presentación? Son muchas. Y ya la gente te dice, toca, cántame. Son muchas. Las personas tienen un conocimiento muy, muy vasto de lo que es la salsa, sí. La salsa es un ritmo que tiene tantos buenos intérpretes. Y es como un poquito para todo el mundo. Sí. Yo siento que es así. Pero me piden mucho Marc Anthony, me piden mucho Tony Vega, me piden mucho El Canario, me piden mucho Frankie Ruiz, me piden mucho Ray Ruiz. Me piden mucho de todo, el grupo Nietzsche, mucho. Ayer estaban pidiéndome, yo estuve cantando ayer en el Subway, me estaban pidiendo de los adolescentes también, te digo de Oscar de León. Las personas tienen un amor muy grande por lo que es la música. Sí, y más esta ciudad que es tan amplia y una diversidad tan grande. Bueno, sí, ciertamente. Tú sabes que aquí fue que se le dio el nombre a la salsa, ¿verdad? Sí. Con la Fanny. Como dice nuestro amigo Enrique Veneno, el condado de la salsa. Entonces, ¿tú has hecho algunas adaptaciones de balada a salsa? ¿O lo has pensado? Si supiera que el orgullo más grande que tenemos nosotros ahora mismo es el hecho de que todo lo que estamos haciendo es 100% inédito. Ok. Estamos haciendo salsa inédita, letras de jóvenes dominicanos, con la ayuda de mis amigos ahí en Perú, perdón, Julio Antón y Franca Ariel, Franca Ariel que está ahora participando en La Voz. Te mando un abrazo y mucha suerte. Vamos para adelante, mi rey. Julio Antón es peruano, Franca Ariel es cubano. Ok. Ellos son los que me están ayudando con lo que es la terminación ya de este álbum. Quienes me ayudaron con las primeras dos canciones fue Arnaldo Quintero, antiguo director y productor de Los Adolescentes. Ok. Y Joseph Palacios con los videos, quien fuera, él también era uno de los miembros del grupo de adolescentes, venezolanos por cierto. Sin embargo, las letras son de jóvenes dominicanos y quien les habla es un joven dominicano. No, 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 excelente. Veo que ya tú estás en otra dimensión con el tema de la salsa. Estamos trabajando. Ya tenemos Edgar Suárez para nivel mundial. Estamos trabajando. Bueno, tu público, despídete y si tiene alguna canción que quiera... Luna Nueva, ¿te atreves a estar ahí a la un par de segundos? La segunda un pedacito. De Luna Nueva, porque no tenemos... Bueno, el audio no lo tenemos en vivo. Bueno, muchas gracias a ustedes de Versión Latina por recibirme aquí, ¿verdad que sí? A todo este público que nos está sintonizando a esta hora, les invito a que sigan este canal y esta cadena de difusión que está apoyando a nuestro proyecto y a todos estos jóvenes que estamos ahora trabajando tan duro. Les invito a buscar en todas las plataformas digitales nuestro tema, Luna Nueva. Tus teléfonos también de contacto, para que te llamen, las contrataciones. ¿Quién te representa aquí? Mi manager. ¿Tu manager? Sí, sí, tengo un manager. ¿O da tu número? Sí, lo ponemos ahí. Porque te están viendo miles de personas. Quiero contratar a Edgar Suárez. Aniel y Acevedo es mi manager aquí en la ciudad de Nueva York. En los números de teléfono, solté el teléfono por allá y uno casi nunca se acuerda de los números de memoria. Ok, pero te siguen en las redes. 929-406-6195. 929-406-6195. Y Luna Nueva dice... Te vas dejando sombras de dolor en esta habitación. Y un desventurado corazón atormentado. Dejaste que me acostumbrara a ti y hoy me dejas. ¿A dónde guardaré yo esta pasión, pasión que quema? Merezco de la vida lo peor que dicte el despertar. Ya ves que estoy perdiendo la razón, todo mi orgullo. Mi alma no comprende, tú a Dios mi cuerpo tiembla. ¿A quién le regalarás tu amor, lo que era nuestro? ¿Y quién se embriagarás de tu querer? ¿Y quién se encenderá con tu pasión? ¿A quién harás feliz con tu amor en luna nueva? Excelente, mi hermano, te felicito. Cuánta calidad interpretativa. Una voz potente. Gracias a Dios. Bueno, ya el público vio un ejemplo de calidad dominicana. De San Pedro de Macorís para el mundo. Exactamente. Muchas gracias. ¿Verdad que sí? Encantado de estar aquí. Para nosotros el placer inmenso. Nos despedimos y será hasta el próximo domingo en otra versión latina. Muchísimas gracias.